El aseo es un aspecto importante de la higiene habitual de los gatos, pero si notas que el tuyo tiene muchos picores o se rasca más de lo normal, puede que te hayas preguntado por qué. En este vídeo os traemos las principales causas de los picores. Comenzamos. 1. Pulgas y garrapatas. Si tu gato sufre una infección parasitaria, las garrapatas y las pulgas pueden ser los causantes. Estos parásitos producen malestar y un picor extremo. Para detectarlos basta con ir separando poco a poco el pelo de tu gatito hasta ver su piel. La solución a este problema es tan sencilla como proteger al felino con un collar repelente o aplicando una pipeta. 2. Alergias. Las alergias son unas de las causas más frecuentes de picor en gatos. Algunas son estacionales, como las originadas en primavera por el polen, otras son provocadas por insectos, alimentos o algún producto que se encuentre en la casa. Detectar una alergia es un proceso complejo que requerirá de un especialista que haga las pruebas necesarias. 3. Hongos. Los hongos también pueden ser los responsables de que tu gato se rasque en exceso. Podremos detectar si son hongos o levaduras, viendo también el enrojecimiento, mal olor, lesiones y oscurecimiento que provoca en su piel. Para identificar y eliminar estos patógenos es necesario acudir a tu veterinario, que podrá examinar al animal y darle un tratamiento. 4. Picaduras. La picadura o mordedura de algún insecto o pequeño animal podría ser la causante del gran picor del felino. Por ello, es aconsejable examinar a tu gato siempre que notes un comportamiento extraño en él. 5. Irritaciones y otros problemas de piel. Multitud de cosas pueden causar irritaciones y enrojecimientos en la piel de tu gato. Por ejemplo, el roce con ciertas plantas tóxicas para ellos puede derivar en problemas como picor y enrojecimiento. En los ácaros también podría estar la explicación. Por último, nos gustaría volver a destacar que solo un veterinario puede identificar el tipo de irritación que es, por lo que se hace necesario acudir a este. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por vernos y hasta el próximo vídeo.